Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Ahora es siempre inmenso, abro en te la mano Lo machadín sinza me queda Sinza, capitán Soy la sirena de tu barco Toda eternidad Como en los ojos haré un día En las mis manos, en las mis manos Y en poca que perdí, ganó una vida Tomando a mi vida En las mis manos, en las mis manos que perdí, ganó una vida Tomando a mi vida Ah, 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 ah. Llorar, llorar, como siempre lloraron las mujeres. Ay, capitán, con barcos o segreles. Ay, capitán, con barcos o segreles. Ay, capitán. Ay, capitán. Ay, capitán.